La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de la zona sur-sureste hace un llamado para que la elección de la Presidencia de la República sea limpia y de propuestas que favorezcan al comercio formal. El vicepresidente de la Confederación, José Enrique Molina Cázares, hizo hincapié en que los debates deben ser de propuestas y no de ataques entre unos y otros por el bien de México e invitó a los candidatos a que hagan propuestas que favorezcan al comercio formal. En este sentido, Molina Cázares finalizó que en la Cámara Empresarial están muy preocupados por los aumentos que han tenido el agua, luz y combustibles y que afectan directamente al comercio y que por ello pidieron que se hagan propuestas a través de legisladores estatales y municipales para que bajen los costos o al menos dejen de subir estos servicios.